¿Qué pasa con la noticia? Se vive una imagen que realmente no tiene Sipaquirá. El pasado septiembre 13 se emitió un comunicado a la opinión pública por parte del colegio donde explica qué fue lo que pasó realmente y bueno, por supuesto, con todas las reservas sumariales que una investigación como esta requiere presionar. Alonso Castro, bienvenido y bueno, indudablemente que se ha venido haciendo un trabajo muy importante en el colegio y sucesos como este, indudablemente que no pueden opacar ni por supuesto minimizar el trabajo que se ha hecho en el colegio de Vicente Grado durante el último año y por supuesto durante mucho tiempo atrás. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para toda la comunidad. Comunicarles que efectivamente nos enlutó y nos entristeció mucho este evento que no deseábamos ni para nuestro estudiante ni para ningún estudiante ni niño ni adolescente del país. Nos entristece desde luego el manejo que se le dio por parte de la prensa que de una manera irresponsable pues comunica elementos que no corresponden. Decirles que efectivamente fue una situación sí trágica de una riña entre dos estudiantes con el término final de la muerte de uno cuyos hechos y las mismas causas son revisadas por la justicia competente. ¿Es un motor de investigación? Sí, señor. El colegio desde luego, como bien sabe la comunidad, es un colegio que tiene una gran tradición en el municipio de Zipaquirá y en Cundinamarca, que se ha destacado por grandes avances en la parte académica y desde luego convivencial. Quería señalar que el colegio no ha estado quieto frente al proceso de convivencia, siempre se ha movilizado con acciones que propenden por el buen desarrollo y la buena sana convivencia de los estudiantes. Estrategias como las convivencias de curso, los talleres convivenciales permanentes asesorados por la orientación escolar con el apoyo de la Universidad Minuto de Dios. Tenemos con apoyo de la Cámara de Comércio de Bogotá el desarrollo del programa Hermes, que es un programa de mediación escolar, donde un grupo de estudiantes se ha formado y un grupo de maestros para ser facilitadores del conflicto. Ellos buscan que los estudiantes se acerquen a ellos para limar las perezas, para solucionar las diferencias y mediante el diálogo se llega a esa conciliación. Tenemos ejercicios como la Escuela de Padres, que es apoyada por la Asociación de Padres, por el colegio, por la Secretaría de Educación del municipio, y busca que los padres de familia cada vez entiendan más las dinámicas de los estudiantes, apoyen al colegio y se complementan desde luego con la orientación de sus estudiantes. El año pasado nosotros estuvimos presentes en la elección de la personería y bueno, una de ellas nos hablaba de la importancia de tomar los temas de conflicto entre los estudiantes de una manera muy razonable y que los estudiantes tengan la capacidad de resolver esos problemas, incluso hubo una jornada muy interesante el año anterior sobre ese tema también este año. Entonces, indudablemente que el colegio ha trabajado en esto, pero eso es indudablemente que eso deja una enseñanza y por supuesto un espacio de reflexión y diálogo para que los padres de familia también pensemos que estamos diciendo con nuestros hijos que tan pendientes estamos de ellos y que no solamente es responsable del colegio, sino que también es responsable de nosotros como padres educarlos. Sí, la comunidad va a estar presente y entender que cada vez que se da una situación de conflicto entre los estudiantes de una vez se interviene, o sea, no se espera como se cree, apenas tiene conocimiento un maestro, la coordinación o la rectoría interviene en el proceso de tal forma que no se den situaciones de conflicto graves como la que se presentó. Lastimosamente ese día ni los estudiantes, ninguno comunicó a la institución la situación que se iba a presentar, ni los padres de familia que desde luego también estaban desapercibidos del hecho. Pero sí se interviene inmediatamente, nosotros estamos trabajando un proceso de escuela de puertas abiertas donde los estudiantes, los padres de familia o algún miembro de la comunidad se pueda acercar y comunicarnos frente a las situaciones y nosotros intervenimos para darle solución. Nosotros la semana anterior a través de los medios de Apreguz, pues hablamos de la importancia de que la gente tenga respeto en estos temas y que, pues, no se guía por las noticias porque desafortunadamente se manejó muy mal en el nivel nacional y bueno, por eso nosotros tenemos pendientes, por supuesto, de los procesos del colegio, de la formación y como siempre, brindando en un espacio no solamente a usted, sino a toda la comunidad educativa, pares y adunos que indudablemente son muy valiosos, además que es un colegio más numeroso aquí en Zipaquirá. Sí, este evento pues deja a su vez muchas preocupaciones, pero también enseñanzas y una es que el mensaje de amor que debe estar surgiendo en todas las personas para facilitar la convivencia, para que los padres de familia no le insistan a los chicos que hay que aprender a pelear, ni aprender a defenderse. Los chicos deben aprender a decir no al conflicto, a buscar soluciones pacíficas, a buscar apoyo cuando lo requieran y desde luego requerimos que los padres de familia acompañen mucho más los procesos formativos de sus hijos, que estén pendientes cómo se relacionan, cuáles son sus salidas, qué piensan ellos de la misma situación escolar y la misma situación familiar, de tal forma que presencien todo lo que es el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Profesor, muchas gracias. Estaremos pendientes, por supuesto, nuevamente de su institución y de todas y cada uno de las instituciones que forman parte del sistema educativo aquí en Zipaquirá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos planeado con el señor alcalde una reunión para la presente semana con las demás instituciones que tienen que ver con la protección de los menores, de tal forma que generemos una estrategia municipal interinstitucional de trabajo con los niños, de tal forma que se profundice más y demos solución a las problemáticas que se han venido presentando. Gracias.